¡Eres que la bajó la pandemia! ¡Campeón! Usted de pequeña creía que eran las cosas del mundo las que estaban sucias y borrosas. Alegria Station surge de una apetencia de trabajar con Teatro Azul, con Ximena y con Leonardo y nos preguntamos, vamos a hacer algo que nos conmueva, que nos agite. Empezamos a lanzar una red para pescarlas y para empezar a reconocerlas, a saborearlas, a recordarlas, a imaginarlas. Es un argumento, por un lado, muy ecléctico, muy variado, a base de escenas muy picadas de personajes que entran y salen. Tener que empezar a buscar la alegría primero en mí, encontrar eso de compartir con los otros y ver cómo finalmente todos nos conectamos con la alegría de la misma manera. Sí que hay un abanico de alegrías, que van desde las falsas, las verdaderas, las que son más profundas, las que son muy superficiales, pero válidas también.